Hola chicos, bueno yo soy Bea, soy una de las fisios y vengo a hablaros de la importancia de nuestras posturas en las transferencias de nuestros chicos, ¿vale? Es algo que repetimos muchas veces a lo largo del día y creo que sería interesante hacernos la pregunta de si adaptamos el entorno a esta situación o si es nuestro cuerpo el que se tiene que adaptar a ello. ¿Por qué es importante hacerse esta pregunta y por qué es importante la postura? Al final si de forma repetida hacemos algo mal muchas veces y nuestra postura no es correcta nos puede llevar a tener lesiones, ¿vale? Dolores de espalda, tirones, cosas así, ¿vale? Es cierto que hay muchos factores que influyen, ¿vale? No todos los niños nos pueden ayudar de la misma manera, no todas las familias son iguales, no es lo mismo tener dos personas en casa que tener diez, la carga no es la misma, no es lo mismo levantarte por la mañana con mucha energía y sentarnos en la silla que llegue por la noche y tener que bañarnos que estamos mucho más cansados. No es lo mismo estar en la calle que estar en casa. Entonces vamos a dar unos cuantos consejillos que hay que tener en cuenta en cualquier situación y en cualquier momento, ¿vale? Teniendo a pesar de todos estos diferentes factores. En primer lugar, lo que hemos dicho, intentar adaptar el medio lo máximo posible, ¿vale? En función de cada chico y de las necesidades que tengamos. Intentar que la transferencia sea lo más activa posible. Que el chico participe lo máximo que pueda, tanto por él, porque al final es un trabajo que está realizando todos los días y que inconscientemente es un esfuerzo físico que nos va a ayudar a mejorar y por nosotros por disminuir también nuestro esfuerzo, ¿vale? Es cierto que esto implica que haya una comunicación, que yo le avise de qué es lo que voy a hacer para que él pueda ayudarme, que nos coordinemos entre los dos. Y lo siguiente, que haya la mayor superficie de contacto posible. No es lo mismo que yo agarre con mis dos manos a que yo agarre con todo mi brazo, ¿vale? Eso lo veremos un poquito más adelante cuando veamos algunas de las transferencias para que se tenga en cuenta. Esto hace que la transferencia sea mucho más segura y sea mucho menos dolorosa, ¿vale? Que no duela, vaya, que no te dé un agarrón, que al final es algo, para todos es algo molesto. Mi posición, ¿cuál tiene que ser mi posición en las transferencias? Es cierto que esta posición cambia en función de la transferencia que estamos haciendo, pero hay cosas que siempre hay que tener en cuenta, ¿vale? En todas y que siempre tenemos que pararnos a pensar si lo estoy haciendo bien o no lo estoy haciendo bien. Al final es cierto que si lo hago mal muchas veces me hago daño y soy consciente de que, joder, mi posición no es la correcta porque me he hecho daño. Pero bueno, para que sea más fácil vamos a dar diferentes cositas que se pueden tener en cuenta. En primer lugar, en la espalda tiene que estar recta, ¿vale? Mi espalda no es la que se flexiona, son mis rodillas y mi cadera las que se flexionan, ¿vale? Si yo tengo una cama que no es articulada y que no puedo subir y bajar, si está más baja lo que voy a hacer va a ser flexionar mis caderas y mis rodillas para estar a la altura. No va a ser mi espalda porque al final mi espalda sufrirá. Cuando haga giros, lo mismo, lo que va a girar va a ser mi cuerpo completo, no va a ser solo mi espalda. Voy a pivotar sobre mis pies, ¿vale? Voy a rotar sobre mis pies. Vamos a intentar que la base de sustentación siempre sea amplia. ¿Qué quiere decir esto? Nuestros pies van a estar lo más separados posibles, ¿vale? Porque si yo junto mis pies, al final mi equilibrio es mucho peor. Si yo los separo, es mucho más difícil que yo me desequilibre. Y esto nos va a ayudar a tener un poquito más de seguridad en las transferencias. Cuanto más próximo esté mi cuerpo al chico, igual, más seguro va a ser, ¿vale? Porque tengo que cargar mucho menos peso. Al final estoy aprovechando todo mi cuerpo para sujetarlo. Vamos a intentar usar el peso de nuestro propio cuerpo para realizar las transferencias. Vamos a intentar cargar lo menos posible, ¿vale? O sea, yo voy a intentar hacer, contrarrestar el peso del chico para poder hacer ese movimiento. Igual, luego lo explicaremos más detalladamente porque depende mucho de cada tipo de transferencia. Y por último, recordar intentar sincronizar los movimientos, tanto con la persona que nos ayude si lo estamos realizando entre dos personas, como con el chico en el caso de que sea un movimiento más activo y él pueda hacer parte del movimiento, ¿vale? Lo dicho, luego os dejo una página que es de adaptaciones de bajo coste, que yo creo que es bastante interesante porque estos recursos a veces son un poquito caros, ¿vale? Entonces, muchas veces, de forma casera, si hay algún manitas en casa, podéis realizar muchas cosas. Vamos a ver dos formas de cómo recolocar a los chicos en su silla, ¿vale? En primer lugar, vamos a ver cómo lo haríamos si estuviésemos nosotros solos. Y en segundo lugar, cómo lo haríamos si tuviésemos la ayuda de alguien. En primer lugar, asegurarnos de que la silla está frenada. Después, avisarles de qué es lo que vamos a hacer, que les vamos a recolocar. Vamos a colocar bien sus pies, nos vamos a colocar justo por detrás, poniendo sus antebrazos uno sobre otro. Pasaremos nuestras manos justo por debajo de las axilas, sujetando sus antebrazos, incorporaremos su tronco y les recolveremos, ¿vale? En el caso de que lo hagamos entre dos personas, nos vamos a colocar uno a cada lado. Sujetaremos por debajo de una de sus axilas, sujetando su brazo, y la otra mano justo por debajo de su rodilla. Es importante que nuestra base de sustentación, como hemos hablado antes, sea amplia, ¿vale? Que nuestros pies estén separados. Y nuestra espalda no es la que se agacha, sino nuestras rodillas y nuestras caderas van a ser las que se flexionen. Y entre los dos, siempre coordinándonos y poniéndonos de acuerdo para realizar el movimiento, levantaremos y echaremos hacia atrás. Ahora vamos a ver cómo pasaríamos de posición boca arriba a posición de lado, ¿vale? Esta no es la situación más ideal, porque lo normal es que estemos, por ejemplo, en una cama. Entonces, vamos a hacerlo, vamos a imaginarnos que esto fuese una cama, ¿vale? Si fuese una cama articulada, sería lo más apropiado, porque encima podemos regular la altura. Y ponerla, depende de la estatura que tengamos, pues ponerla a nuestra altura para que no sea mucho más fácil. En primer lugar, avisar de qué es lo que vamos a hacer, que estamos boca arriba y que nos vamos a poner de lado, ¿vale? Para que si puede ser un movimiento un poquito activo, el chico también, pues, que pueda colaborar. En el caso de que sea también una cama articulada, vamos a intentar que esté en posición horizontal, ¿vale? Vamos a quitar todas las almohadas que tenga. Si hemos puesto almohada en la cabeza, si hemos puesto una almohada debajo de las rodillas, ¿vale? Vamos a quitar todas las almohadas que haya. Vamos a diferenciar el inicio de la movilización por tres sectores, ¿vale? Vamos a movilizar primero la cintura escapular, que es la zona de los hombros. Después vamos a pasar a la cintura pélvica, ¿vale? Que es la zona de las caderas. Y por último vamos a mover las piernas. Vamos a usar nuestros dos brazos, ¿vale? Yo voy a pasar mi antebrazo por debajo. Y con ayuda de mi mano, lo voy a traer hacia mí. Hemos dicho que no es la situación ideal, ¿vale? Porque en este caso yo estaría de pie. Entonces, lo que hemos hablado antes, usaría el propio peso de mi cuerpo para poder traerlo hacia mí, ¿vale? No cargaría con mis brazos y tiraría, ¿vale? Usaríamos el contrapeso, lo que hemos dicho antes. Ya he desplazado la zona de los hombros, ahora pasaría a la zona de la cadera, ¿vale? Usamos uno de los brazos para liberar un poquito la presión y poder desplazar sin que le hagamos daño, ¿vale? Y liberar un poquito ese peso. Y por último, traeríamos la zona de las piernas. Una vez que tenemos a nuestro chico a un lado de la cama y ya tenemos todo el espacio para poder ponerle de lado, vamos a usar la zona de los hombros y la zona de las caderas para, con el peso de nuestro cuerpo, ayudarle a ponerse de lado, ¿vale? Lo que hemos dicho antes, vamos a intentar tener una base de sustentación amplia, las piernas un poco separadas, y vamos a usar el peso de nuestro propio cuerpo, ¿vale? No lo vamos a hacer a fuerza bruta, ¿vale? Entonces, vamos a poner en primer lugar este brazo estirado, ¿vale? El otro brazo lo vamos a poner sobre el mismo. La pierna la vamos a cruzar, ¿vale? La pierna que queda fuera de la cama la vamos a poner sobre la otra. Podemos ayudarle un poquito colocando su cabeza de lado, mirando hacia el lado hacia el que va a voltear. Y ya con el peso de nuestro cuerpo y simulando que esto sería una cama y estaría un poquito más alta, sujetando de la zona de su cadera y de la zona de sus hombros y doblando nuestras rodillas, le vamos a ayudar a ponerse de lado, ¿vale? Como ya comentó Amaya en otro vídeo, en este caso podríamos poner una almohada por aquí o por atrás. Ahora vamos a pasar de boca arriba a sentado, ¿vale? Vamos a imaginarnos que está en la cama y, por ejemplo, si tenemos una cama articulada, lo que podemos hacer es incorporar el respaldo para ayudarnos a hacer el giro. En primer lugar vamos a acercar las piernas al borde de la cama, ¿vale? Después vamos a utilizar las tomas en la zona de los hombros y en las piernas para realizar el giro. Vamos a utilizar toda la superficie que podamos, ¿vale? Como hemos dicho antes. Entonces, con uno de mis brazos lo voy a pasar por debajo de la zona de sus hombros y con el otro brazo, por la zona de sus piernas, doblando siempre la cadera y las rodillas y aprovechando el contrapeso de nuestro cuerpo, vamos a girarlo, ¿vale? Siempre lo que hemos dicho, lo que va a rotar va a ser mi cuerpo, no va a ser mi espalda y lo que vamos a flexionar va a ser siempre mis caderas y mis rodillas, ¿vale? No la espalda.